qué tal cómo están yo soy Argo bienvenidos a un vídeo más de Warframe gente en esta ocasión te voy a estar trayendo un vídeo totalmente rápido con toda la información que debes de saber para prepararte para la llegada de Protea Prime si escuchaste bien Protea Prime ya que el día de ahora por medio de la plataforma de X Warframe ya nos anunció que a partir del primero de mayo ya estará disponible para poder nosotros conseguir a Protea Prime y sus armas correspondientes así que como siempre recordándote si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos por favor te pido tómate tu tiempo suscríbete a este canal activa la campanita para que siempre seas uno de los primeros en recibir información cada vez que yo subo un vídeo así que no me detengo más y comenzamos con el vídeo ok como te lo estaba mencionando ya tenemos fecha para el lanzamiento de Protea Prime si tú te vas a visitar la página oficial de Warframe ya vas a tener toda la información correspondiente entonces como te digo Protea Prime va a estar disponible a partir del primero de mayo de este año 2024 así que debes de prepararte muy bien para poder ser uno de los primeros que va a farmear a este Warframe y sus armas correspondientes vamos a darle una pequeña chequeada a la página oficial entonces podemos ver cómo va a ser el diseño de Protea me gusta mucho los colores tal vez lo hubiese puesto un poquito más diferente en los tonos café pero el diseño me gusta bastante como se ve como siempre recordarte que cuando sale un Warframe Prime va a tener sus dos versiones en la versión no del Warframe sino que en los paquetes donde vas a poder comprar el Prime Access que te va a venir prácticamente el Warframe sus armas correspondientes y unas que otras cositas más o también vas a poder comprar el Access Prime de Protea que en este caso serían algunos accesorios que por ejemplo si tú compras el Access Prime te vendría lo que es una Zaidana que es esta que estamos viendo por el momento no le puedo encontrar un diseño así como que muy rápido como para ver qué tipo de diseño es pero bueno tal vez más adelante lo podemos ver a profundidad y poderle hallar una similitud a que se puede hacer va a venir su Zaidana va a venir un efímero su casco correspondiente y los potenciadores de 90 días tanto de afinidad como de recurso en el efímero si me gustaría verlo un poquito más a detalle ya que tenemos una fotografía aquí que es prácticamente cómo sería el efímero no sé si sería o prácticamente una de las habilidades que tú tiras que sería la número uno espero que no sea esto sino que sea el efímero o que traiga algún otro diseño estético a la hora de tener el efímero porque una de las cosas que a mí más me gustan son los efímeros entonces ese sería el efímero prácticamente si en algún dado caso sea ese que yo creo que sí entonces este sería el el efímero y como te digo si vas a optar por comprar el prime access entonces estamos hablando que te vendría el warframe y sus armas correspondientes y otras cositas más aparte que te van a regalar ok otra de las opciones que también vas a tener en los diferentes tipos de mundos abiertos me refiero a setos a fortuna y en deimos vas a poder a venir con él en hablar con el encargado de los minerales y te vas a venir el apartado de ver mercancía y aquí también vas a obtener también los paquetes de reliquias nada más que mucho ojo que tienes que tener suficientes puntos en el del sindicato prácticamente de aquí de la fal de todo el de setos ya sea setos fortuna o deimo tiene que tener los puntos suficientes para poder comprar los paquetes que en este caso te costarían 20 mil puntos y con eso tú ya puedes abrir los paquetes que tú puedas para poder obtener las reliquias para protea y sus armas correspondientes y la última opción que es la que yo más te puedo recomendar si tú eres de una de las personas que pasa muchísimo tiempo en camino de acero y tienes muchísimas esencias de acero pues simplemente te vienes a hablar aquí con tenshing honores de camino de acero y aquí vas a poder encontrar también los paquetes de reliquias con 15 esencias de acero tú puedes hacerte de todas las reliquias que tú necesites entonces de esta forma yo te puedo recomendar que empieces a conseguirte las esencias de acero para que cuando ya sea el primero de mayo puedas venir a cambiar muchísimos paquetes de reliquias y de esta forma vas a estar garantizando una gran cantidad de reliquias con las partes correspondientes tanto de protea y sus armas así que tienes esta gran oportunidad de poder conseguir bastantes paquetes de reliquias con las esencias de acero y bien mi gente esas han sido todas las recomendaciones que yo te puedo hacer para poder estar preparado para la llegada de protea prime recuerda que si de casualidad no tienes puntos de sindicato no tienes esencias de acero más adelante cuando ya sea el lanzamiento de este warframe te voy a traer un vídeo también donde te voy a estar enseñando los mejores lugares para ir a farmear esta reliquia si tú de casualidad no tienes puntos pero si tú tienes puntos tienes esencias de acero pues sigue estas recomendaciones y cuando llegue protea prime te vas a hacer muy rápido de este warframe y sus armas y bien mi gente hemos llegado al final de este vídeo si este vídeo te ha gustado y te ha servido y ha sido la información que tú has estado buscando por favor te pido tómate tu tiempo suscríbete a este canal activa la campanita para que siempre seas uno de los primeros en recibir información cada vez que yo subo un vídeo así que no me detengo más cuídense mucho nos vemos pronto y bye